¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Sedan bien y bienvenidos un día más a un capitulito de Survive.io! Hoy chicos vamos a hablar de una próxima actualización que han mostrado indirectamente los creadores de Survive. Hace unos días, han puesto, bueno hace unos días, pocos días, dos días, que ahora han sido dos días, han puesto un vídeo, un vídeo en su canal de Survive, si eso lo dejo en la descripción, en el cual han contratado, por así decirlo, o han hablado con un señor escritor que se llama Territanaka para hacer una especie de historia o contar una historia sobre un barco en el siglo XIX y el encuentro con una isla misteriosa. ¿Vale chicos? ¿De qué trata esto? Es un vídeo en el cual el hombre este, el escritor y tal, empieza a contar una historia, pum pum pum, nos cuenta la historia de cómo están en una tormenta, la atraviesan, muere mucha gente y demás, encuentran una especie de isla fantástica y misteriosa, digamos que ese es el resumen, ¿no? A esta historia la han llamado Amenunuhoko. Supongo que es una historia, una especie japonesa, ¿vale chicos? Vamos a hablar de qué trata esto. Investigando un poco a Amenunuhoko, básicamente es el nombre que se le dio a una lanza en el sintoísmo, no me preguntéis qué es el sintoísmo ahora mismo, que se utilizó para elevar una isla, hacer crecer o emergir una isla en el mar, ¿no? Esa isla se llama Anogoroshima. Una vez sabido esto, no os podemos imaginar que en la próxima actualización, que muy probablemente o 100% seguro va a salir a finales de este mes, mes de julio, principios de agosto, os lo han puesto en el Twitter, en su tuit personal, que están tardando un poquito más para sacar esta nueva actualización, porque están trabajando en una actualización muy tocha, y que llegará a finales de este mes, a principios del siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Básicamente esta historia, como os he comentado, es que había una especie de dos armas divinas que cuando se juntan en el mar, pues consiguieron elevar esta isla, y por lo que cuenta la historia, construyeron un palacio en esta isla. Eso nos puede dar a imaginar varias cosas para esta nueva actualización. ¿Qué creemos que puede haber? Yo leyendo todas estas cosas, simplemente puede haber un barco hundido, porque hubieron varios barcos hundidos en esa historia también. Os dejaré en la descripción el vídeo de la historia y demás, para que lo podáis ver. Puede haber barcos hundidos, puede haber una isla en Survive. ¿Os imagináis una isla? Eso sí que molaría un montón, ¿eh? No sé cómo lo harían para cruzar la isla y demás, si es que harán una isla, pero como la historia específicamente habla de una isla, que llegan en barco, construyen, según la historia, ya aparte de lo que cuenta el señor este, aparte de la historia, construyen un palacio, porque me estaban informando un poquito, y yo creo que puede estar súper bien, súper, súper bien. Pero además, además, nos dejan una especie de easter egg en el segundo, a ver que lo vea aquí, entre el minuto 4.42 y el minuto 4.43 del vídeo que nos presenta Survive, nos ponen una especie de símbolo, que os lo dejaré por algún lado por aquí, que os lo pondré, un símbolo que nos recuerda mucho a los símbolos que han puesto en los nuevos bunkers, que es el de la serpiente, pero lo tengo por aquí, el de la serpiente, el del huevo de pascua, aparece una especie de huevo de pascua, tenemos, también tenemos el típico símbolo de la nube con un rayo, han venido poniendo varios símbolos a medida que han ido haciendo bunkers o subterráneos. Entonces, eso me hace imaginar o una de dos, o primero que seguramente van a poner algo subterráneo, porque normalmente esos símbolos suelen salir en algo subterráneo o algo muy, muy importante, pero generalmente han ido apareciendo en zonas subterráneas, ¿vale? Nuevos munkers y demás han ido apareciendo ahí. Este símbolo, yo imagino una de dos, o que, como hemos comentado, habrá un barco hundido y podremos entrar en él, y ahí será la señal, o realmente van a poner una nueva isla, una nueva zona, que eso molaría un montón, no sé cómo llegaríamos, eso sí, a lo mejor ponen un barco, no sé qué saber qué, y en el palacio que supuestamente está construido en esta historia, nos encontraríamos este símbolo, así que puede ser muy, muy top. Además, yo así, imaginando un poco, esta historia hace mucho hincapié en estas armas, una lanza y una, no sé si una espada, pero bueno, son dos armas que se llaman, lo tengo por aquí, compañeros, se llaman, pipiripipipi, izanagi y izanami, son dos armas, que es una pareja de armas divinas, y eso creo que puede significar, puede significar que van a introducir armas cuerpo a cuerpo, podría ser una opción, hacen hincapié en los barcos, en las armas, bueno, el palacio lo he incluido yo porque, porque, porque lo explica la historia, pero sí que hacen hincapié que van a una isla, no me he podido leer al 100%, o sea, traducirme al 100% todo lo que hice en el vídeo, pero eso sí, hace hincapié en los barcos, que hay una tormenta, que hay una isla, que llegan a una isla y demás, así que yo creo que va a ser una actualización muy tocha, con mucho contenido nuevo, espero y deseo que sea todo lo que comentamos, nueva isla, quizá un barco también incluido, armas, podría significar que van a traer armas, así que estoy muy emocionado, así que os recuerdo chicos, que en principio esta actualización, o teóricamente esta actualización, va a salir a finales de este mes de julio, principios de agosto, así que chicos, vamos a esperar muy mucho esta actualización, esperemos a ver si nos dan algo más de información, pero esto es lo que os puedo contar de lo que he investigado, he intentado ver de lo que hablaban, así que nada más, voy a dejaros aquí una partidita extra, para que no sea solo un vídeo explicativo, y nos vemos en otro momento chicos, así que suscribiros al canal si no estáis suscritos, dadle a la campanita para que no se os pase ningún vídeo de estos, de actualizaciones, de vídeos, de todo lo que yo suba, para que no se os pasen, y nada más que dejar un buen like en el vídeo chicos, y dejarme en los comentarios, y si me compartís, me hacéis un buen a favor, así que os dejo con el vídeo, hasta ahora. Vale chicos, vamos a echar una buena partidita chicos, para que no quede esto así un poco soso, por así llamarlo, espero que os haya gustado la información de la actualización, la verdad que he intentado informarme el máximo posible, una bruce, madre mía, a ver que lo mato ya este, pues así, así lo mato, ¿qué te ha salido a ti compañero? Vale, perfecto, así me gusta, ahí cambiamos el orden de las armas, hay alguien aquí, hola compi, adorma por saco compi, ahora vamos a cambiar este arma, porque no me gusta mucho la UMP, bueno la verdad que la UMP no está mal, realmente no está nada mal, es una buena arma para sustituir, mientras tanto te sale una famas, es tipo famas, hola compi, no quieres venir a saludarme, yo quería saludarte compañero, ahora ven a saludarme, me falta una armadura, poca broma que me falta la armadura, no sé por qué, tengo la sensación de que, ¿no entras ahí? perfecto, gracias por la armadura, estoy como incómodo, ahora mejor, ahora sí, para ver si conseguimos unas granaditas, de humo no, por favor, de humo no, la mochila ya la tengo, recargamos todo lo que tengamos que recargar, y vamos a ver si podemos matar este de aquí arriba, que está pargaleando un poquito, ¿estás aquí? no, ¿has seguido para arriba? la verdad que tener una mira por ocho, ayuda bastante, la verdad, no lo vamos a negar, a ver, ¿dónde estás? vale, hay uno, no, oye, es compañero, vale, uno menos, vale, no pasa nada, vamos a ir de aquí, porque no nos gusta que nos rodeen, la verdad, no me gusta un pelote, y vamos a tomar nuestras cositas, porque yo creo que ya toca de ir con la velochita, con la vechita, y a ese pavo le vamos a decir, hola, ¿qué tal? vengo a tener un escopetado, mira, esta es la señal que os decía, esta es la señal de la tocha, ahí está, el compañero, perfectísimo, una de estas, no, me gusta más llevar la mía, la verdad, ya sabéis que no soy muy fan de los rifles, aunque ese rifle he de decir, que es de los que más me gustan, entre esa y la M, la M, la M39, que es la azul, la verdad, como son rifles bastante rápidos, pues bueno, son bastante aceptables, la verdad, para mi gusto, hay gente que le gusta un montón los snipers, yo lo respeto compañeros, pero, si no me gusta, no me gusta, es así, la vida es dura, a ver, hay mucho loot por ahí, hay un casco nivel 2, que me interesa mucho, muy mucho, ah no, no me interesa muy nada, lo que necesito es armadura, más armadura, vale, ahí creo que he visto cositas, vale, te he visto, te he visto, pero, te he visto a este antes, y si, este va antes, esto va por orden de, de, de verlos, es que no quiero el sniper, vale, el tipo que se está ahí, me gustaría una MP, la verdad, eh, no te asomas, mmm, para, para salir y entrar, tiene ventaja este hombre, tiene algo de ventaja, la verdad, porque, verá, ahí hay otro, hombre, armadura por tres, me guía bien, lo siento, compañero, perfecto, muchas gracias por la armadura, que Dios te lo pague, una spas, se empieza a acercar el, el área, y tampoco me hace tanta gracia, una spas, eh, pero bueno, tampoco vamos a poner, a este que me que es, a ver, donde está el tipo este, de la, de las famas, la fama realmente, es un arma, muy temible, compañeros, hay que vigilar, si pego una spas, vale, hay uno, que lo vamos a matar, ya de ya, si se deja, ahí estamos, perfecto, muchas gracias, compañero, gracias por participar, y vamos a buscar al siguiente, a ver, el de las famas, tiene que seguir arriba, y tengo que matarlo, antes de que se me acabe la, me aísla de esto, ah, yo también tengo distancia ahora, distancia de puntería, ahí estamos, compañero del metal, a ver, me interesa cambiar algo realmente, la lata, la lata si, la lata si, solo queda uno, compañeros, esto se acerca al final, la verdad que la MP esa, me iría mejor, que la spas ahora mismo, ah, también lo comento, pero bueno, yo creo que si lo encontramos, antes de que esto se cierre demasiado, por ejemplo, vale, no pasa nada, vale, 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 perfecto, no vas a huir, lo sabes, ¿verdad? no vas a huir, ni de fly, el rebote, el rebote, compañero, hostia, que tiene una saiga, que tiene una saiga, vale, 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 tranquilidad, no, la saiga no llega ahí, es la ventaja que tienes, frente a un, a una saiga, la distancia, a tu casa, compañero, es la ventaja, veis, cuando me decís, ¿es PAS o saiga? pues, la distancia hace la diferencia, si se hubiese cerrado otra vez el círculo, seguramente empezaría a perder contra una saiga, porque al haber menos espacio, la spas empieza a perder efectividad, y la gracia de la spas es la lejanía, ¿sabéis? es el escopeta de lejos, y contra una saiga de cerca, no tienes nada que rascar con una spas, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente capitolito, adiós.